Fuertes caídas de más del 4% en ArcelorMittal tras presentar resultados. El valor confirma el giro en la media de 200 sesiones tras no poder hace unas sesiones con la resistencia clave de los 10,04 euros. Las fuertes caídas de hoy jueves buscan rellenar el hueco alcista que se dejara el pasado 24 de abril en los 9,08 euros. El soporte clave se encuentra un poco más abajo, concretamente los 8,57 euros, mínimos del pasado mes de abril. Estaremos muy atentos a la pérdida de este nivel de precios, lo que nos haría pensar en una continuación de los mismos hasta el nivel de los 7,75 euros, mínimos de comienzos de año. Las perspectivas técnicas del valor no son muy halagüeñas y no deberíamos interesarnos por la compañía mientras que se mantenga cotizando por debajo de los 10,04 euros.